Un varón que quedó con lo que estamos viendo hoy, no alcanzó a llegarse, a llegar a pararse en la plataforma. Hay que tener bien en cuenta que en Guay, cuando está parado en la plataforma, ya sea en la cuenca de los hombros que viene sentado en el ojo. A no tener en la cuenta, eso no va a entender que nos quedó en la plataforma. Ok, avanti. Chao. Chao.